aquí vamos a poner la hoja de ardilla y la hoja de mona con la hoja de ardilla sería así seleccionamos el pitch shifter le damos en editar deseleccionamos esto porque si no no va a funcionar si queremos la de ardilla solamente pasamos esto para acá como ven estaba estaba anteriormente en más cero semi más cero semi t y vamos a ponerlo en más más 3 más 4 a ver qué pasa qué sucede como ven ya la voz cambió quieren hacerlo más agudo también pueden darle a más 11 quedaría así la voz es mucho más aguda ahora queremos poner una voz de demonio sería haciendo lo contrario para el lado izquierdo le damos a menos 5 a ver qué sucede vamos play y como ven la voz cambió a una voz demoniazca mi fea esta voz la utilizan más que todo cuando quieren ocultar la voz de una persona para que ésta quede incógnita y para ocultar la persona utilizan también la herramienta mosaico la cual se encuentra en efecto del vídeo estilizar y aquí mosaico pero para esto necesitamos duplicar este vídeo arrastrando este hacia arriba llevando esto al inicio del vídeo damos ctrl c ctrl d y listo ya duplicamos el vídeo mosaico se lo vamos a agregar el vídeo de acá arriba lo arrastramos a este vídeo lo agregamos y ya tiene un efecto de mosaico ahora necesitamos una herramienta de recortar que se encuentra en la parte de estilo de vídeo transformar aquí está transformar seleccionamos recortar lo agregamos en controles de efecto editamos esto acá como ven ya estamos recortando esta parte hasta acá y hasta acá este está por acá y este está acá queremos que los mosaicos sean más pequeños aquí editamos, lo voy a poner en 50 ambos listo como ven el rostro ya no es distinguible a la percepción humana voy a correr este vídeo ya el rostro está oculto y bueno como muchas personas así que creo que les sería útil a ustedes muchas personas también utilizan efectos de vídeos como colores cuando se están haciendo un vídeo y en la parte de vídeo la persona sueña hay un efecto para eso está acá efecto de vídeo bueno está en LUMETRY LOOKS en la parte de estilo seleccionando sueños 1 lo agregan acá y listo parece que la persona estuviera soñando también tenemos el efecto de duplicar si ustedes quieren que su vídeo se duplique pueden utilizar la herramienta duplicar que se encuentra en efectos de vídeo utilizado en la parte de duplicar lo agregamos a nuestro vídeo y como ven ya este se duplica que quieren que se quite bueno eliminenlo sencillamente listo y aquí tenemos un vídeo duplicado bueno ahora les voy a enseñar cómo agregar subtítulos subtítulos vamos a colocarle un subtítulo que tenga un movimiento un desplazamiento lo hacemos así vamos a colocarle un título un subtítulo no sé como quieran entonces voy a enseñarle cómo hacer un título vamos a colocar la era de la computación vamos a ampliarlo un poco listo si quieren que aparezca acá solamente lo arrastramos encima de ello y listo ya está ahora vamos a guardar si queremos un título que vaya en movimiento también lo podemos hacer le damos acá en título nuevo título con arrastre predeterminado vamos a aceptar para que esto nos sirva vamos a escribir algo extenso extenso ah quieran lo que ustedes quieran yo voy a escribir todas estas cosas y listo pero para que de verdad el efecto sea bueno tenemos que darle a la barra espaciadora bastante para que estas letras tengan un efecto así de movimiento le damos acá en oxígeno de desplazamiento arrastre le damos trayecta izquierda así está bueno el titular está desplazando bueno eso fue todo si quieren que les enseñe mas cosas sobre como utilizar adobe premiere pro cc escriban en los comentarios y tratare de hacer otro video explicando esas dudas que ustedes tienen bueno muchas gracias espero que les haya gustado mi video si les gusto denle un like y suscríbanse que me ayudaría mucho gracias GIZ y y y y y y